¿Alguna vez te has preguntado si se podría soldar con pilas? Pues bien, esta pregunta me la hice yo hace unos días y la respuesta es que sí se puede, pero no es nada viable porque hacen falta muchísimas pilas, por no decir cientos de pilas. Mira, ha conseguido soldarlo un poquito. La verdad es que me hizo muchísima ilusión dar este mini punto porque tardé varios días en conseguirlo con las pilas. Y todo vino porque hace unos meses con una sola batería de un coche y el electrodo de grafito conseguí dar unos buenos puntos. La sensación de soldar con esto es rarísima, pero consiguió dar dos puntitos. También he probado a soldar con el arrancador de un coche y conseguí dar unos cuantos puntitos. Y como la batería del coche, como el arrancador, no dejan de ser pilas, me surgió esta duda, si se podría soldar con un puñado de pilas. Porque incluso con una sola pila, dos trocitos de papel aluminio y un algodón puedes conseguir hacer fuego de una forma bastante sencilla. Así que pensé, si voy poniendo pilas en serie, va aumentando la tensión, con lo cual puedo conseguir la tensión que quiera juntando pilas. Sin sobrepasar los 75 voltios en corriente continua, porque a partir de esa tensión es peligroso de que nos quedemos electrocutados. Pero yo lo que quería conseguir eran 24 voltios. Como la batería del coche tiene 12, pensé, así va sobrado y tiene tensión de sobra. De primeras tenía pensado de meter todas las pilas dentro del palo de un cepillo, pero como no conseguía quitar el capuchón este y el palo era nuevo y me daba pena romperlo, cogí un trozo de PVC y lo corté a la medida que me hacía falta para meter todas las pilas dentro. En total, 16 pilas para que diese 24 voltios. Y a la primera pila le puse la masa al positivo enganchada así con un poco de cinta aislante. Y a la última pila, igual, le enganché la pinza al negativo con un poco de cinta aislante. Y la verdad es que no lo veía viable porque veía más gordo los cables que lo que abultaban en sí las pilas. Y el resultado fue que es que no hacía ni una chispita. Le miré la tensión con las pinzas y no llegaba ni un voltio. Así que dije, esto es cuestión de poner pilas en paralelo para que tenga más intensidad. Y empecé a meter dos filas de pilas por un tubo de 40-20. Pero tampoco fue un buen invento porque las pilas se retorcian y no llegaba tampoco ni un voltio. Y después de mucho pensar y de dar vuelta a pila manguera del patio dije, uy, pero si esto es prácticamente de la misma medida que la pila. Así que probé y la verdad es que costaba muchísimo meterla, pero quedaba encajada perfecta y dije, ya está, corto un montón de casquillos de estos y empiezo a empalmar pilas en serie y hago varias filas para que tengan más intensidad. Y así lo hice. Además podía comprobar con el polímetro que llegase tensión a un lado y a otro. Y ya con tres filas de pilas y los cables más finitos, por lo menos hacía chispitas. Que no es que fuese a soldar ni mucho menos, pero por lo menos me llevé una alegría porque vi que iba por el buen camino. Y ya solo era cuestión de ir mejorando. Le puse unos cables un poquito más gruesos y más cortitos porque los pelillos se iban fundiendo y me iba quedando sin cable. También le puse más pilas en paralelo para subir la intensidad y que tuviese más fuerza. Y ya se iba viendo más compacto con más forma de grupo de soldar. Y aquí ya empecé a hacer pruebas con chapas para ver si conseguía soldarlas. Que va, no había manera. Así que dije, bueno, voy a probar por lo menos a dar un punto calado. A ver si de esta forma consigo que suelda, aunque sea un pelinín, para quedarme contento. Pero que va, esto tampoco consiguió hacerlo. Así que cogí el arrancador del coche y lo estuve viendo. Y vi que ponía que tenía 5 voltios de tensión. Así que me empecé a replantear cosas y dije, quizás sea más importante la intensidad que el voltaje. Es decir, poner menos pilas en serie y más pilas en paralelo. Así que lo que hice fue acortar el camino, pero ensancharlo para que tuviese mayor intensidad. Tuve que comprar más pilas. Además, tuve que poner papel al bal, que esta idea se le ocurrió a mi mujer. Porque había algunas filas de pilas que no hacían contacto. Y de esta forma se apretaban ahí todas las pilas. Y aunque alguna fila de pilas se quedase corta y no llegase a los dos lados. Con el papel al bal conseguías que hiciese contacto en los dos extremos. Además, antes de montarlo comprobaba una a una que todas tuviesen 5 voltios. Llegué a poner 14 filas de 5 pilas. Es decir, 70 pilas en total. Y aún así, conseguí dar un cordoncito súper chiquitito. Quizá con otras 70 se dé un cordón en condiciones. Y aún así, vamos a empezar. soldar no soldará mucho pero los dedos te los abrazas y lo aguantas mucho rato y es que la cuestión es esa que si tiene mucha intensidad te quema pero no te mata en cambio si tiene mucha tensión te puede matar y probé a dar un punto calado con las 70 pilas y esta intensidad porque es que estaba emperrado en conseguirlo y lo aguanté ahí todo lo que pude ya hasta que me salía humillo de los dedos pero que va no conseguí que esto dice un punto calado también probé con un electrodo pero viendo que no era capaz de dar el punto calado no tenía muchas esperanzas y como esperaba tampoco conseguí soldar y dije bueno a ver si así de plano consigo soldar un poquito pero que va ni por esas la verdad es que el material que utilicé no es el más indicado para esto porque cogí dos espátulas de esta de untar el emplaste para hacer esta prueba aunque también es verdad que probé con chapa de 1,5 milímetros de acero inoxidable y no la hacía ni cosquillas y por lo menos con las espátulas estas que es de 0,4 conseguí dar los puntitos estos aunque la resistencia que tiene es nula la verdad es que he salido de la duda ya sé que se puede soldar con las pilas pero que no es viable así que no os lo recomiendo que lo hagáis porque aparte de que cuesta muchísimo poner y quitar pilas porque es que te dejan la palma de la mano ahí haciendo fuerza de lo justo que entra por lo menos con este trozo de manguera te dejas un dineral y encima contaminas eso sí un truco que yo utilizo es que las pilas gastadas las meto en una botella para llevarlas al punto limpio aunque si usáis las pilas gordas por lo menos podéis aprovechar la barra de grafito que lleva por dentro para soldar porque con las pilas finitas la barra de grafito se calienta muy rápido y no consigue soldar prácticamente nada aunque esto no os lo recomiendo tampoco que lo hagáis porque sale una llama que no tiene que ser muy bueno respirarlo para eso ya existen los electrodos de grafito pero si lo que queréis es soldar sin tener que comprar un grupo de soldadura abajo en la descripción del vídeo os dejaré el enlace de este vídeo en el que hice una soldadora con un barreño de agua y sal a ver esto no os lo recomiendo que lo hagáis porque si se vuelca os podéis quedar electrocutados la verdad es que está súper guay porque si juntas las chapas le dan más amperaje y tiene más fuerza el grupo lo que pasa es que yo puse los cables muy finitos y vi que empezó a salir humo y los cables se derritieron vamos que casi sale ardiendo pero da unos cordones que ya le gustaría mucho grupo soldar como suelda el barreño con agua y los materiales que hacen falta la verdad es que seguro que casi todos los tenéis por casa es un barreño para echar agua dos trozos de madera dos trozos de chapa sal y las pinzas y simplemente con esto se puede soldar y si no tienes electrodo siempre puedes coger un lapicero para dar un puntito madre mía no es que sea el mejor invento del mundo pero llegué a dar un punto que tenía más fuerza que si lo hubiese soldado con un electrodo luego me vine arriba y compré lapiceros diferentes para probar a ver cuál soldaba mejor y madre mía la variedad que hay de lapiceros y si queréis ver los vídeos completos de todos estos experimentos que he hecho abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario os dejaré los enlaces para que podáis verlo espero que os haya gustado el vídeo un saludo y en los próximos nos vemos chao chau 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 chau